¿Qué tal amigos? Una semana más con todos ustedes. Bienvenidos a Las Puentes Claras aquí en Teleminión. Le proponemos en el primero de los apartados un análisis de las importantes tasas de ahorro que hay en la provincia de Urense. Los bancos llegan casi a los 10.000 millones de euros en depósitos. La cara B de esta cuestión es el crédito que sigue en caída libre. Vamos a analizar precisamente estas variables con David Martínez. Los depósitos bancarios siguen al alza en Urense, llegando a casi 10.000 millones de euros. Es un dato muy relevante que merece la pena analizar con cierto detalle porque revela una costumbre muy acendrada en Galicia, la cultura del ahorro. Eso puede venir incluso del envejecimiento demográfico, como destaca David Martínez, economista. Es decir, casi todo en el ahorro se deposita en una cuenta bancaria. Nos encontramos con una población muy envejecida, con una tendencia en las culturas hacia el ahorro, sobre todo por necesidades de futuras generaciones. Entonces esa tendencia se ha agravado ahora con la situación de crisis. Y evidentemente eso es significativo de que haya ese incremento de depósitos a la vista. Y por otro lado, a nivel nacional y luego también, incluso en Galicia, y vamos también un poco a Urense, porque tampoco tenemos ni una cultura financiera ni una estructura que te permita hacer esas inversiones financieras. Pero sin lugar a dudas, uno de los grandes problemas hoy es que no hay activos bancarios. O sea, los bancos no tienen... El primer activo más importante que tenían es la hipoteca. Nos encontramos en una provincia en Urense donde al final, con esta demografía, esta longevidad, si disponemos de seis personas en tu entorno, estoy hablando de tus cuatro abuelos más tus dos padres, pues digamos que tú al final muchas de las necesidades que te urgían y te incitaban a pedir un crédito, pues en este caso igual no las tienes, como puede ser un coche o como puede ser la vivienda. Eso digamos en el crédito blando. Y por otro lado, esos activos en fondos de inversión, que digamos hoy es el activo más referente, en vez de invertir directamente, la gente está invirtiendo en fondos de inversión, también es verdad que aunque hay unos rendimientos muy elevados, incluso del 15% del 16%, la gente sigue teniendo mucha incertidumbre y tiene esa cosa a la cabeza, es decir, bueno, pues el dinero lo tener lo más disponible posible, e incluso se está viendo en que la gente vuelve otra vez a invertir en vivienda. Una de las cuestiones que más llama la atención es que la cantidad de depósitos sigue creciendo, aunque las entidades bancarias no priman el ahorro. Si yo deposito una cantidad de dinero, esa cantidad de dinero, si a mí me la dan dentro de 10 años, ya me han dado una rentabilidad, lo que pasa es que no somos conscientes de ello porque se ha deteriorado. Entonces, hay una rentabilidad implícita, digamos, que es que, bueno, si yo ingreso 100, al cabo de 10 años sigo teniendo 100. En muchos países ya esos 100 se están reduciendo, cosa que aquí no lo hemos visto, pero existe. Entonces, claro, eso por otro lado es el pasivo bancario, que el banco lo que tiene es obligación de devolver ese dinero. Entonces, eso no genera ningún tipo de rendimiento. Entonces, ¿qué hacen? Pues intentan sacar un rendimiento, como puede ser un incremento que se ha notado en las comisiones o en operaciones bancarias, porque realmente es una actividad de gestión de dinero que es como si nosotros tuviéramos el dinero en casa y alguien no lo estuviera gestionando. Yo creo que también el mercado financiero está cambiando mucho y luego también hay esa espada de Damocles de qué pasa si el dinero va a desaparecer y no vamos a tener un dinero físico. Por otra parte, el crédito sigue a la baja, lo que revela poco endeudamiento a las familias, pero también poca capacidad de innovación empresarial. La política monetaria ha fallado, o sea, había unas teorías de cómo se baja la inflación y está fallando. Se ha seguido, desde mi punto de vista, una política europea, copiada de la política americana, que no tiene nada que ver porque los americanos tienen una tendencia de consumo que incluso ahora les está afectando a su política monetaria. Y luego, una segunda componente sería el riesgo, o sea, nadie quiere tener esa mochila, o sea, las nuevas generaciones tienen un concepto totalmente diferente y eso sería una tercera, que estaría en parte incluida en la segunda, que es, tienes otro concepto de consumo y sobre todo un concepto de no quiero cargar la mochila, pues ni con casas ni con coches, o sea, quiero disponer de movilidad. Prueba de ello es que si nos fuéramos, por ejemplo, si teníamos el ejemplo de irnos a un aeropuerto, seguramente que la gente menor de 25 o 30 años es mayor que la gente mayor, que quiere decir que a lo mejor una prioridad ya no es tener casa y a lo mejor es tener viaje. O sea, están cambiando y esto es una cosa generalizada, estamos en un cambio estructural brutal que todavía no se ha asentado, pero claro, esto supone cambio de movilidad, cambio de política monetaria y cambio de conceptos económicos. Entonces, todavía no se está notando, pero ya se va notando en estas pequeñas cosas, pues que la banca tiene que ser consciente de que a lo mejor, como ocurre en otros países, hay una banca especializada en tener esos activos de depósitos, otra banca en pasivos, pero claro, en España todavía entendemos que da mucho recorrido y en Orense, pues, como no puede ser de otra manera, más todavía. Actualidad ahora del mercado principal de la ciudad, de la Plaza de Abastos, en la Shopping Night están o han estado, efectivamente su participación ha sido en este año importante y por otra parte, este mes de mayo que arranca, también lo hace con algunas expectativas en la agenda de la Plaza de Abastos. La Plaza de Abastos prepara un mes de mayo con varias iniciativas interesantes que le permitirán ganar notoriedad. En primer lugar, el viernes día 3, participará en el Shopping Fest, iniciativa del Centro Comercial Abierto Orense Centro, que sustituye a la Shopping Night, de cuyos cambios hemos hablado ya en programas anteriores. Alberto González, gerente del mercado principal de la ciudad, adelanta el papel que jugará la Plaza de Abastos en este evento de promoción del comercio urbano. Pues este año cambia el formato de la Shopping Night, entiendo que es un formato que va a beneficiar más a la plaza, va a ser durante todo el día. Nosotros concretamente vamos a empezar las actividades a las 11 de la mañana y básicamente tenemos por ahora tres cosas pensadas a expensas de alguna más en la que estamos trabajando. Primero, habrá degustaciones de ternera gallega, como ya era tradicional en la Shopping Night, era la colaboración estrella de la plaza con la Shopping. Habrá también un concierto a partir de las 11 de la mañana y después también tendremos una colaboración con Cruz Roja en la que aprovecharán esa época que esperamos que sea de mucho trasiego para acercarse hasta aquí y explicar la labor, sobre todo en el sector de Cruz Roja, colaboración con empresas. Nosotros vamos a estar por la mañana, por la tarde también tiene actividad aquí la plaza, abren las prolisterías, habrá alguna carnicería y habrá algún puesto más siendo viernes, pero nosotros el acto de difusión principal lo vamos a hacer por la mañana. Nosotros de todos los años intentamos colaborar en todo lo que podemos con todas las asociaciones, ya sea Cruz Roja, ya sea el Centro Comercial Abierto, y entiendo que esto era una pequeña reivindicación de la plaza y algún comercio más, en el que quizás más por parte del CCA se adapta más a lo que entendemos que le va a beneficiar al comercio y la colaboración más o menos sigue en los mismos estándares por parte de la plaza. Por otra parte, el mercado también tendrá una nueva imagen que identifique logos y también la identidad corporativa. Vamos a ver, hemos firmado un convenio de colaboración con una empresa que nos ha explicado que entendíamos que una serie de puntos a mejorar en la plaza, es cierto que lo que es a nivel imagen la plaza no había modificado en mucho tiempo su imagen, y vamos a aprovechar para cambiar la página web y todo lo que es la imagen en comunicados, publicidad, utilizando todos los consejos que nos va a dar esta empresa. De hecho, ya está trabajando en el Brand Book, que va a ser un poco la guía que nos va a identificar a la hora de hacer un acto y a la hora de exponer la imagen de la plaza. Entiendo que es necesario, sobre todo, porque va a reforzar mucho en lo que va a ser el punto digital. En la plaza de Abastos también están intensificando las gestiones para que se ocupen los puestos que quedan libres, una estrategia que resume así Alberto González. La verdad es que aquí era una de las cosas que más hemos trabajado en ella y estamos muy contentos porque hemos conseguido que se coloque uno de los puestos. Hay aquí una persona de la plaza que va a ampliar el negocio que tenía, además de frutería va a poner lácteos, también enfocado a un público un poco distinto al que estaba trabajando. Entonces eso dejaría dos puestos. Uno de ellos en concreto también estamos trabajando para que se pueda volver a reabrir como pescadería. Aún no lo tenemos cerrado, pero las previsiones son buenas. Y después, por último, tenemos uno que está en traspaso para aquellas personas que quieran acercarse por aquí y preguntar por él y está ahora mismo enfocado a la delicatessen, al sector gourmet y un público ya un poquito más alto. Hablamos ahora de fondos europeos, concretamente los fondos de cohesión. ¿Hasta qué punto sociedades y provincias como la Orensana han tenido un plus de capacitación a la hora de dotarse de nuevas infraestructuras y demás? Es Raúl González quien nos adentra en esta cuestión. Hola a todos, si les parece hoy vamos a hablar un poco de lo que son las políticas de cohesión. Posiblemente estemos hablando de la política más importante que siempre ha sido la estructura de la Unión Europea. Es decir, todo lo que estamos hablando, todos los objetivos de la Unión Europea, siempre han buscado que los distintos territorios creciésemos de una manera lo más parecida o más pareja posible, buscando un equilibrio y en último caso esa justicia social y económica que un poco es la filosofía del conjunto de la Unión Europea. Cuando hablamos de política de cohesión y cuando hablamos de fondos europeos de política de cohesión, estamos hablando de una gran cantidad de estructuras financieras que nos ayudan a todos a invertir o desarrollar de una forma económica que podemos ver sobre todo en aquellas obras que pueden llamarnos un poco mucho más la atención. Un ejemplo a nivel gallego era cuando nos construyeron las autovías, que fue un gran cambio en aquel movimiento económico y aquel movimiento del transporte hacia la capital española. O lo que hemos visto recientemente, cómo ha llegado el AVE hasta nuestra ciudad, por lo tanto no estamos hablando de una ciudad de unos 100.000 habitantes que ya dispone de una red ferroviaria que le conecta con toda España y que ya le está pudiendo conectar con el resto de la Unión Europea. Son algunos ejemplos quizá más palpables de lo que se está hablando de política de cohesión, que no deja de ser que aquellos territorios ricos pongan entre comillas dinero para intentar que los territorios pobres sean un poco más ricos de lo que sería de una forma natural o sin este tipo de ayuda. Pues realmente la política de cohesión nace un poco con la Unión Europea, ya nació esa filosofía, ya había los primeros fondos y por ejemplo España, desde su entrada a la Unión Europea, se ha convertido en uno de los grandes receptores de esos fondos de cohesión. Representa el 34% del conjunto del dinero que Europa mueve todos los años en fondos europeos y en ayuda a otros territorios, pero sin duda para España y para el conjunto de la Unión Europea es la política principal. Europa un poco lo que apuesta principalmente, lo que vemos de una manera más visible son las infraestructuras, es decir, Europa no se está financiando por las nuevas construcciones de hospitales, las autovías autopistas, la llegada del AVE o los nuevos puertos o aeropuertos, pero también está siendo cada vez más, digamos, es intangible. Estamos hablando de ese dinero que llega para una empresa pequeña que puede hacer algún tipo de actividad innovadora o también un poco todos estos fondos que nosotros estamos viendo para la formación, para la empleabilidad. Son otros ejemplos claros que solemos ver en estos fondos europeos. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de Urense, que podría ser nuestro ejemplo cercano, tiene luces y sombras. Si tú miras los datos macro, es decir, lo que mira Europa en un principio, que es el incremento del PIB o la renta per cápita, sí, hemos mejorado, tenemos mejores resultados y posiblemente los fondos europeos han ayudado para ese nivel. Si nosotros hacemos ese desglose a nivel micro, digamos que seguimos teniendo problemas estructurales graves, esa despoblación, esa admiración que sigue yendo, es decir, los fondos estructurales o los fondos de cohesión han solventado, digamos, una parte del problema, pero no han sido capaces de solventar todo el problema o la miga del problema, es decir, el momento en donde sigue habiendo una inmigración no deseada en Urense o el momento donde nuestra renta per cápita no tiene un crecimiento de forma natural o único, pues los fondos han hecho una solución, una ayuda, pero no ha sido suficiente, porque al final esto es como la receta del pescador, enseñarme a pescar y no me des el pez. Entonces, un poco en ese sentido, Europa buscaba que el territorio pudiese crecer de una forma natural y está consiguiendo que crezcamos, pero de esa forma natural todavía nos faltan facetas o puntos para desarrollar. Yo creo que España, aunque tengamos nuestras críticas, sí ha sido un país que ha conseguido un gran desarrollo y una buena gestión de los fondos, así reconoce Europa. Lo estamos viendo en nuestro vecino Portugal, es decir, quien ha ido hace 10 años al norte de Portugal y quien lo ve ahora, pues se nota ese claro cambio, ese cambio industrial, esa renta per cápita, pero sobre todo también Europa reconoce que han sido ciertos países del este, es decir, Rumanía, por ejemplo, es un ejemplo que pone Europa de cómo esa inversión ha cambiado la estructura de un país para ser meramente emigrante, ha sido un país ya, digamos, productivo dentro del conjunto de Europa, o la República Checa, que es un ejemplo claro de cómo los fondos europeos lo han convertido en un motor económico. Si tú miras el mapa de Europa, hay lo que le llaman la banana, que es el centro de Europa, que incluye Suiza, es un territorio rico. Ahí es donde está el PIB principal, ahí es donde está el desarrollo de la innovación, ahí es donde se crea realmente empleo exponencial de una manera, digamos, especializada, que es el empleo que recibe más riqueza y que recibe mejores sueldos, y el resto del territorio, el resto de Europa, pues, salvo aquellas zonas que económicamente ya eran ricas en los 80 o en los 90, los demás territorios, salvo excepciones, pues han ido mejorando, pero no ha habido ese salto, digamos, donde se ha convertido en una región de referencia. Permítanos un pequeño alto para la publicidad, nos vemos de nuevo en la segunda parte del programa.